¿Sabías que puedes mejorar tus ingresos en 90 días? Hay dos factores con los que nos movemos en el mundo actual. Tiempo y dinero. Hay personas que no tienen tiempo ni dinero. Hay otros que tienen tiempo pero no dinero. También están quienes tienen dinero y no tienen tiempo. Y por último, aquellos que tienen ambos. ¿En cuál grupo estás? ¿En cuál quieres estar? ¿Hacia dónde vas con lo que estás haciendo? Otro factor importante es el esfuerzo que tienes que hacer para generar ingresos. Algunas personas ganan con el 100% de su propio esfuerzo y quieren obtener más ingresos para mejorar su estilo de vida. Pero no saben cómo. Cuando nos planteamos generar una fuente adicional de ingresos, surgen preguntas como ¿Qué tiempo debo dedicarle? ¿Cuánto debo invertir? ¿Qué conocimiento y soporte tengo? ¿Qué tan bueno es este mercado? ¿Qué nivel de riesgo hay? ¿Y qué respaldo tengo? Veamos qué fuentes adicionales tenemos. Un segundo empleo. Horas extras. Un negocio propio. Una franquicia. Títulos valores. Invertir en bienes raíces. O desarrollar una red de mercadeo y distribución de un producto con un socio de negocios que te respalda. Además, puedes invitar a otros para que hagan lo mismo que tú, creando una red de distribución que genere ingresos para todos, haciendo parte del mercado que está generando mayores ingresos en el mundo. Las redes de mercadeo. Tu tiempo y tu esfuerzo no se pueden multiplicar para generar ingresos adicionales, pero el de tu negocio sí. ¿Estarías dispuesto a aprender cómo alcanzar esos ingresos en un plan de 90 días? ¿Cómo? Creando una red de mercadeo y distribución con algo que tú ya tienes, tu capital relacional. Es así como puedes lograr tus metas ayudando a otros a lograr las suyas.